¿Qué tal? ¿Cómo le va JJ? Igualmente un gusto para mí saludarlo. Bueno, buen día para todos nuestros televidentes. Feliz cumpleaños para nuestra fotógrafa. Y bueno, aquí estamos ya en lo que es, en este caso, Calle La Prida y San Martín. Recordemos esta calle que comenzó con obras la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Vamos a ir mostrando porque a pesar del tiempo que durante mucho tiempo no los ha favorecido, estamos viendo cómo de a poco va quedando la semi-peatonalización de lo que es esta acera de Calle La Prida al 500. Recordemos que tuvo muchos inconvenientes al principio. Los dueños de locales y locales comerciales no estaban muy de acuerdo, pero igual la Municipalidad avanzó con esta obra. Las máquinas ya se encuentran prácticamente en Calle Mendoza y La Prida terminando de hacer el trabajo. Pero bueno, vamos a mostrar, vamos a hacer una imagen estática de cómo va quedando, por lo menos, la parte de lo que va a ser la calle que está como adoquinada. Y luego van a continuar con las veredas, que son, en este caso, ya la última parte, donde va toda la parte eléctrica, donde ponen las luces, donde también trabajan con todo lo que son los caños, los cables. Bueno, este es el trabajo que están llevando adelante. Cómo va quedando, le queríamos mostrar, porque seguramente dentro de muy poco ya va a poder estar inaugurada esta zona de Calle La Prida, que recordemos, comenzó con esta obra de semi-patianalización aquí en Calle La Prida, entre lo que es Calle Mendoza y, en este caso, Sarmiento. Pero bueno, hasta el momento, obviamente, el tránsito continúa cortado y siguen trabajando, como les decían los obreros. Vamos a mostrarlos un poquito con nuestro camarógrafo César. Siguen trabajando los obreros. Mientras el tiempo acompaña, se puede trabajar. Recordemos, como bien les decía, durante mucho tiempo ha llovido y la obra estuvo bastante tiempo parada, pero de a poco van avanzando con la misma. Bueno, Marisa, están trabajando fuerte en la Calle La Prida, que viene a ser segunda cuadra, ¿no? Primera cuadra. La segunda cuadra está, digamos, en la cuadra inmediata a la Plaza Independencia. ¿Cuándo tienen previsto, pudo averiguar cuándo termina la obra? Porque genera mucha incomodidad. Es muy importante, claro está. Pero la gente quiere saber cuándo termina. Bueno, según lo que estaba planificado, era que terminen entre fines de abril. Pero bueno, todo depende, ¿no? De lo que, como les decía recién, las cuestiones climáticas, ¿no? Pero vamos a ver, tratar también de confirmar esto con el secretario de Obras Públicas, Freddy Toscano, quien es el encargado de este tipo de obras, ¿no? Bueno, Marisa, muchas gracias. Volvemos contigo enseguida. Gracias a vos y a César Mentes ahí en el móvil de Más Noticias.